El gobierno propuso a Chujizaca dar cumplimiento a la sentencia constitucional 1160-2017-2018. Segundo, reconocer la plena validez de las leyes del 10 de noviembre de 1898 y del 21 de octubre del 2012 y proceder a la verificación física de la demarcación y amojonamiento de los límites interdepartamentales dispuestos por ambas normas, además de dar continuidad al proceso de exploración y perforación del pozo Muyupampa. Y por último, desarrollar el potencial hidrocarburífero del departamento a través de proyectos de exploración y explotación que serán tratados con el ministro de Hidrocarburos. Este conflicto fue analizado entre la Coordinadora Nacional por el Cambio y el Gobierno Nacional este martes en una reunión llevada a cabo en el Palacio de Gobierno. Hemos escuchado la información particularmente de la reunión que ha tenido el gobierno central con autoridades cívicas, sindicales y políticas del departamento de Chujizaca y los avances que ha habido. La determinación que ellos asuman seguramente ya es un tema departamental y asimismo nosotros también pedimos de que de una vez se cumpla la sentencia constitucional y que vaya seguramente en beneficio a quien corresponda. El proyecto de ley de delimitación del límite tramo interdepartamental entre Chujizaca y Santa Cruz correspondiente a los a 30 vértices del límite tramo admitido entre los municipios de Villa Serrano en Chujizaca y Pucará en Santa Cruz, este proyecto de ley fue promulgado por el Gobierno Nacional después de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si hubiera habido el debate de manera transparente no hubiera habido ninguna intención, pero aquí el apuro nos hace pensar y hay intenciones oscuras. Y hay evidentemente porque han aprobado con resolución para distribuir dentro de la sesión. No se ha distribuido con 24 horas como dice el reglamento. El proyecto de ley solamente pasó por comisión, cumplió el reglamento en ese sentido y se dispensó como manda el reglamento con dos tercios la distribución con 24 horas de anticipación del informe. Pero hubo una sesión de comisión previa como manda nuestro reglamento y el resto no tengo nada que decir. De acuerdo con YPFB, el 11 de mayo se dará a conocer el resultado del estudio técnico que ya tiene un avance del 65% que está realizando una empresa canadiense a fin de determinar la ubicación del megacampo Incahuasi.